Cientos de jóvenes valencianos del movimiento católico Hakuna participaron en una hora santa de adoración al Santísimo con el Cardenal Cañizares en la capilla del Palacio Arzobispal. Al término de la adoración, los jóvenes, acompañados de su fundador, el sacerdote valenciano José Pedro Manglano, ofrecieron su testimonio ante el Cardenal Cañizares, así como sus iniciativas caritativas del pasado verano en Calcuta. El arzobispo expresó su alegría y gratitud a los jóvenes y les alentó a priorizar en la vida de fe la adoración. También les propuso ayudar en verano con su presencia en los vicariatos apostólicos de Requena y San José de la Amazonía peruana, cuya evangelización y apoyo misionero han sido asumidos por la diócesis de Valencia. Hakuna, término que significa sé feliz en lengua africana suahili, fomenta la creación de música religiosa para evangelizar y transmitir los valores cristianos y la celebración de horas santas en adoración ante el Santísimo. En Valencia, el movimiento congrega cada lunes a cientos de jóvenes en la Colegiata de San Bartolomé. Su origen se remonta a un grupo musical cristiano integrado por varios jóvenes que nació a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco en 2013 en Río de Janeiro. Gracias. 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 Gracias.